Buenas, bienvenidos a soñarcon.online. Bien, hoy me toca hablar sobre soñar con el número 1. Los sueños tienden a ser como un filtro emocional con el cual nuestro cuerpo se libera de muchas cargas y a su vez obtiene lo importante que nos servirá para vivir la próxima realidad. El que un número aparezca en tu sueño y tú puedas recordarlo con facilidad, indica que posiblemente esconda un mensaje y si este número es el 1 entonces es muy importante que sepa su significado. Bien, ¿qué significa soñar con el número 1? Soñar con el número 1 habla de origen, del inicio, del poder y de la fuerza. Es importante que le prestes atención al desarrollo de este sueño porque te habla de las oportunidades que se te van a comenzar a presentar en donde tú eres el líder y el responsable de mantener la batuta para que todo salga bien y como lo deseas. Bien, ya sabes lo que significa soñar con el número 1. Si te ha pasado, ponlo en los comentarios y te ayudamos a buscar una interpretación. No olvides suscribirte para estar atento a todos los podcasts que subimos cada día. Muchas gracias por escucharnos, un fuerte abrazo.